Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, como ya pudieron ver en el título, les traigo dos opciones de máscaras de pestañas económicas que pueden encontrar como en los mercaditos, en el centro y así, que son buenísimas. Entonces, quiero enseñárselas. Ya tengo otro video, se los voy a dejar aquí abajo con otras dos opciones. Y hoy les traigo dos que les quiero compartir. La verdad es que yo siempre he pensado y yo creo que siempre voy a pensar que los mejores o las mejores máscaras de pestañas son las económicas, las del tianguis. Estas mexicanas son buenísimas. Entonces, yo les soy sincera, no suelo gastar mucho dinero en máscaras de pestañas. No compro así como carísimas, mucho menos en Sephora. Y eso, las que tengo es porque me han salido como en paquetitos o cosas así o como muestras y demás. Pero realmente no es una cosa, no es un producto en el que yo personalmente me guste gastar o piense como en gastar, ¿sabes? Porque creo que hay opciones económicas muy buenas. Entonces, el día de hoy les traigo dos. Una que seguramente ya la conocen, que es súper famosa de prosa y es la de tapa negra. Esta es una máscara que sí dice ser waterproof. Entonces, bueno, esta es una. Y la otra es también de una marca mexicana que se llama Maximus, que igual la ubican. Esta siento que no es tan famosa, pero tiene mucha variedad. Tiene como que muchos, ¿cómo les digo? Como activos diferentes. O sea, como que de muchas cosas. Esta, por ejemplo, es de colágeno, pero tiene que de arroz, tiene de aceite de mamey, ¿sabes? Un montón de cosas. Y los cepillitos de estas todas son diferentes. Este es como delgadito de este de pino. Igual les voy a estar haciendo como más de cerca para que lo puedan ver. Y bueno, en cuanto a precios, cualquiera de las dos tiene un costo de 17 o 18 pesos más o menos en el centro. Por ejemplo, en Nizarana las pueden conseguir. O también si las consiguen por aquí en mercaditos, en tienditas y estas cosas. Yo creo que tienen un costo máximo de 35 pesos. No creo que pasen de ahí, que igual sigue siendo súper económico. Entonces, tampoco es que se me haga mucho. Digamos, si tú no tienes como la oportunidad de ir a comprarlo al centro, entonces la puedes conseguir aquí. No pasa nada, no está cara tampoco. Entonces voy a empezar a mostrarles cómo funcionan estas máscaras. La no les dije, pero bueno, la de Maximus no dice que sea waterproof. Pero en mi experiencia, si es waterproof, me aguanta súper bien el rizo. Y sí la tengo que retirar con un desmaquillante bifásico porque solita con agua no se me cae. Entonces, bueno, voy a empezar por enchinar mis pestañas. Yo uso este enchinador de Revlon desde hace un montón de tiempo y me parece que es buenísimo. Lo único que hago es como cambiarle la gomita. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, voy a enchinar mis pestañas. Y pues ahí están. ¡Gracias! 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 Listo, chicas! Pues ya vieron la aplicación. La verdad es que a mí los dos me gustan. Siento un poco que la de Prosa me deja como más juntitas las pestañas. Un poquito más grumositas y más apelmazadas. Y la de Maximus, esta, siento que me la separa mucho más. O sea, no sé si alcanzan a ver. Yo siento que este lado con la de Prosa se ven más largas las pestañas. Se ven como más volumen, pero de este lado se ven más definidas. Si se dan cuenta, o sea, como más separaditas. Entonces, a mí creo que esta me gusta un poco más. Cuando quiero algo más intenso esa, pero para el diario siento que esta está súper bonita. Me gusta mucho cómo separa las pestañas, aunque no se vean tan largas. Eso que les enseñé había sido con dos capas. Me puse una tercera y pues ya pueden ver que se ve un poquito más grumosita. Y más, o sea, me da más volumen y más pegaditas las pestañas. Pero con dos capas, este rímel te las deja súper separadas. O sea, como muy definidas. Le voy a dar una tercera a esta, aunque ya siento que... Ay, ya con una tercera sería abusar aquí porque siento que aquí ya me va a quedar como más... Más intenso. Vean, o sea, se ve mucho más largo también. Pero se ven mucho más pegaditas las pestañas, ¿ven? Entonces, digo, ahí es cuestión de gustos. O sea, al final del día, acuérdense que en cuestión del maquillaje yo siento que no hay nada que esté bien o esté mal. O sea, hagan lo que les dé la gana y pónganse lo que les dé la gana. Y como a ustedes les guste y no dejen que nadie les diga como que... Ay, no, es que esas pestañas no, ay, no. O sea, me queda claro que hay tendencias, que hay cosas que se ven mejor que otras. Pero si a ti te gusta y si a ti te funciona y si a ti te hace sentir bien, o sea, dale. O sea, no se detengan y no se pongan como a pensar en lo que otra gente les diga. Entonces, a mí la verdad es que este tipo de pestañas más grumositas me gustan. Y no me importa si alguien dice, ay, no, es que tienen que estar separadas. Bueno, a mí me gustan así. Entonces, insisto, esto es cuestión de gustos. Entonces, chicas, la verdad, yo, 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 yo les recomendaría muchísimo que probaran este tipo de máscaras de pestañas. O sea, no gasten muchísimo dinero en una, ni siquiera de súper. Bueno, tiene un montón que no compro alguna de súper, les soy sincera. O sea, ni siquiera, no, no les sabría decir si es alguna buena ahorita o no, porque no, tiene años que yo compro puras de estas y la verdad es que me gustan. Entonces, yo les aconsejaría que probaran y que intentaran con estas máscaras. Además, recuerden que son productos que cada tres meses tienen que estarse como cambiando. Entonces, digo, si cada tres meses vas a estar gastando en un rimel, pues, qué mejor que cueste 17 pesos o en su defecto. Si lo vas a comprar por aquí, pues 35, ¿no? Entonces, siento yo que es como una opción bastante buena. No sé qué opinen ustedes, a mí me gustaría leerlas, pero a mí la verdad es que estas pestañas me encantan. Estas máscaras me gustan muchísimo, me funcionan bastante bien. Este rizo que ven y el negro y así como lo ven, me dura todo el día, ni siquiera es como que se me caiga pedacitos. No es como que se me baje el rizo al rato en un rato, al rato en un rato, en un ratito. Realmente creo que son buenos productos y ya tengo bastante tiempo usándolos. De este ya es el segundo que me acabo, este es el primero, pero la verdad es que me gustan mucho. Y pues nada, chicas, yo espero que les haya gustado este video, que les hayan servido las recomendaciones que les doy. También si tienen alguna otra, en el otro video me dejaron un montón, que algunas las he probado, pero otras la verdad todavía no. Entonces, me gustaría que me compartieran también qué otras opciones tienen de máscaras de pestañas económicas, que pudiéramos conseguir como en mercaditos y así, que les funcionen a ustedes, que les gusten y que les dejen las pestañas así, que no les bajen el rizo y todo. Entonces, cuéntenme, me gustaría mucho leerlas. Ya saben que me ayudan mucho con su like, suscribiéndose al canal y compartiendo este video si es que les gustó. Y pues nada, chicas, muchísimas gracias por verme y yo las veo en el próximo. Cuídense mucho. Bye.